Hola coleccionistas, bienvenidos a un nuevo video, soy Pedrito Valenciista y pues nada, aquí tenéis, por fin ha salido adrenalin, por fin, ha sido muy larga la espera, la verdad, para mí y para muchos, pero bueno, como ya adelanté hace una semana, adrenalin iba a salir hoy, día 10 de enero de 2017, martes, y así ha sido, ha salido, ¿vale? El pack de lanzamiento, también la caja con los 50 sobres, el pack de lanzamiento vale 8 euros, como todos los años, ¿vale? Decir que no soy el primero en subir el pack este, seguramente ya lo habréis visto, pero bueno, a los que no lo hayáis visto y hayáis confiado en mí para ver este pack, pues nada, daros las gracias. No me tomo esto como una competición, la verdad, porque tampoco, pues no puedo, porque estoy estudiando y no tengo la mañana libre y no tengo tiempo para hacer esto, ¿vale? Así que nada, vamos a ver esto, que es el archivador, con los 4 sobres y las ediciones limitadas, y la guía oficial, que vamos a ver, creo que vamos a abrir primero esto, aquí lo veis, la guía, Liga Santander, vamos a ver, la guía, que aquí nos va a dar la información sobre las ediciones limitadas, que vamos a poder encontrar, pues en las revistas Jugón, en la lata, en la box serie oro, y en los sobres premium y el sobre premium oro, que saldrán, pues en febrero, supongo yo. Así que nada, aquí tenemos la guía, ahí tenéis, ya van 8 años de Adrenaline, ahí tenéis las reglas del juego, que bueno, no sirve para nada, porque aquí nadie juega. A ver, aquí tenemos las ediciones limitadas, ahí podéis ver, en la Jugón 122 tendremos las ediciones limitadas de Carvajal y Bruno, en la 123 tendremos la de Arda Turán y Rafinha, y la de Dani Parejo, del Valencia. Y en la 124 tenemos Alaport, eso en cuanto a ediciones limitadas, con las revistas Jugón. Aquí veis los diferentes tipos de cartas, la novedad de este año que es el Super Draft, ahí veis, para jugar online y ganar estos premios. nuevo concurso para youtubers, ojo a esto, nuevo concurso para youtubers, entra en Panini Adrenaline y descúbrelo. Pues eso, ahí lo veis, luego veremos a ver de qué se trata esto, porque la verdad puede ser bastante interesante. Ahí lo veis, superhéroes, supercracks, balón de oro, cara invencible, hay cuatro, ayer desvelamos varios, si visteis el vídeo, que eran Griezmann, Neymar, y bueno, los otros dos, pues ya sabéis quiénes son, ¿no? Ronaldo y Messi, y las cartas invencibles, pues aún no la he visto, no la he podido ver, pero bueno, ahí tenéis las cartas más destacadas de cada equipo. A ver, aquí tenemos ya lo que serían las ediciones limitadas, vamos a poder conseguir, con el pack de lanzamiento, Gameiro, Sergi y Roberto, en la bolsa de oro tendremos a Jordi Alba, Cross y Narri, en el sobrepremium tendremos a Busquets, Boateng, Varane, James Rodríguez, Iño Martínez y Diego Alves, del Valencia, sobrepremium moro tendremos a Duriz, Iniesta, Carvajal, y bueno, pues la de la jugón ya las he dicho antes, pero bueno, ahí las tenéis. Ahí tenéis el diseño de las ediciones limitadas, que es igual que el de los supercracks, o sea que tampoco Panini, tampoco es que innove mucho, son 20 cars en total, de edición limitada. Aquí tenemos la box serie oro, que va a valer 12 euros, como todos los años, con 40 cars, antes creo que venían menos, no sé si este año vendrá alguna más, vendrán 4 ídolos, un porterazo, 2 superdraft, aquí lo veis, una fuerza 4, un dúo imparable, 3 supercracks y 25 regulares. Ahí veis el diseño de los supercracks, que es igual, que es de las ediciones limitadas, los dúos imparables, que los he publicado yo esta mañana en Instagram, y pues nada, saldrá la box serie oro, supongo yo, que a finales de mes, o a principios de febrero. Aquí tenéis los sobres premium, los sobres premium, ahí lo tenéis, con las firmas, ahí lo veis, podremos conseguir 3 de los protagonistas, Felipe Luis, Sergio Busquets y James Rodríguez, 15.000 cars, 5.000 por jugador, con la firma, ¿vale? Aquí tenéis lo de los premios premium, para ganar una camiseta, esto es lo de todos los años, ¿no? Aquí tenéis lo de la actualización, que saldrá en marzo, imagino yo, y nada, esto es lo de para pedir, las cartas, lo de todos los años, ¿no? Y pues nada. Ahí lo veis, ¿vale? Aquí tenéis el checklist, que luego lo veremos también, bueno, el checklist es lo de siempre también, si veis las ediciones limitadas, así que nada, esto en cuanto a la guía oficial, ¿vale? Y ahí vamos a ver ahora lo bueno, ¿no? De este starter pack de Adrenaline, que como ya he dicho, cuesta 8 euros, espero que os esté gustando mucho el vídeo, tenía, ya os digo, muchas ganas de que saliera Adrenaline, tiene unas ganas tremendas, porque es de las mejores colecciones, si no la mejor, de Panini, y pues nada, uff, te se cae todo, ya hemos quitado la bolsa, ¿vale? Voy a enseñar primero las... Ahí tenéis la edición limitada de Kevin Gameiro, ahí lo veis, es bastante chula la carta, la verdad, ahí lo veis, Gameiro, del Atlético de Madrid, y luego tenemos la de Sergi Roberto, ¿vale? Ahí lo veis, la carta, que está bien, muy chula, a ver si se enfoca bien, ahí lo tenéis, Sergi Roberto, vale, pues nada, dejamos las limitadas por aquí, tenemos los sobres que están por aquí, la checklist, que bueno, os la enseño un poquito así rápido, ahí lo veis, 300 cards base, ahí lo veis, ahí lo veis, la checklist, las ediciones limitadas, ahí lo veis, todo, vale, pues nada, ahí tenemos la checklist, vamos a ver, bueno, pues esto es el... aquí ya viene el... lo que sería la... esta, la... el archivador de Adrenaline, que no me salía el nombre, ¿vale? Ya viene puesto, no es como Tops, que lo tienes que montar tú, se agradece bastante que venga, aquí tenéis también el checklist, también en el álbum, y lo bueno es que vienen las páginas numeradas, ahí lo podéis ver, vienen numerados para poner los cromos, ahí arriba, vale, pues nada, esto es el... aquí también tenéis el checklist, y nada, esta sería la contraportada, ¿vale? nuevo concurso para youtubers, tengo muchas ganas de saber lo que es eso, porque seguro que tiene muy buena pinta, así que nada, esto en cuanto al archivador, vamos a dejar esto por aquí, y aquí tenemos el tablero de juego, que bueno, esto, pues la verdad es que no lo utiliza mucha gente, porque aquí en España, no sé por qué, no se hacen torneos, y eso es algo que en otros países como Alemania e Inglaterra sí que se hace, las empresas de cromos montan torneos, y la verdad es que no entiendo por qué aquí en España no se hacen torneos, la verdad, donde los coleccionistas puedan participar y ganar premios, ¿no? Vale, pues nada, aquí tenemos los sobres, son de distinto diseño cada uno, en este tenemos a Durif, este de los Asuna, no sé quién es, bueno, aquí tenemos los cuatro diseños, ¿vale? Ahí lo veis, perdón, pero no me sé los nombres de todos los jugadores, evidentemente, no me los puedo saber todos, ¿vale? Ahí lo tenéis, los cuatro diseños diferentes, pues nada, vamos a comenzar abriendo uno, no me los quiero cargar, este es el primer sobre de Adrenaline que abrimos, a ver qué nos sale, bueno, no lo he dicho, pero es el mismo precio de todos los años, habían rumores de que igual, podría subir de precio, y no, no van a subir de precio, ahí lo tenemos, es el superdraft del Leo Baptistao, primer superdraft que nos sale, el ídolo San José, madre mía, qué pedazo de cartas, tenemos a Enxonsi, carta básica del Sevilla, Dani Castellano de Las Palmas, Matt Ryan del Valencia, y Guillerme del Deportivo, ahí tenemos el primer sobre, vamos a por el segundo, a ver qué nos tocará, nos saldrá un balón de oro, no nos saldrá, nos saldrá una carta inventible, no nos saldrá, vamos a ver, qué nos depara, este segundo sobre de Adrenaline, bueno, 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 pues tenemos a la BBC, aquí la cart superhéroes del Real Madrid, ahí la tenéis, ahí se ha enfocado, tenemos a Abdenur, Alex Alegría, después tenemos a Muni Ain, Raúl García, André Gómez, y ya está, solo nos ha tocado esta especial, en este segundo sobre, vamos a por el tercer sobre de Adrenaline, recordad que son cuatro, con este Starter Tag, bueno, no lo he dicho, pero bueno, aquí en el dorso pone toda la información, también, de todas las cards que hay, a ver si se puede enfocar, cámara, enfócate, ahí lo veis, 471 cards, 360 base, una campeón card, 40 ídolos, uno en dos sobres, cinco fuerza, cuatro, nueve porterazos, 18 super cracks, uno en uno de cada cinco sobres, nueve duelos o imparables, tres superhéroes, 21 super cracks, uno en cada siete sobres, cuatro balón de oro, y una invencible, una en 55 sobres, estas son las cartas que os pueden tocar, las más complicadas, pues los balones de oro, y la cara invencible, vale, tenemos a Deni Suárez, Super Draft, Correa, Raúl Navas, Cone, Kravets, y Mark Roca, del español, bueno, pues de momento no nos ha salido nada muy interesante, más allá de la BBC y los Super Draft, vamos a ver qué nos depara, este, último sobre, Carrasco, Super Draft, Unai García, Cheriseft, Medran, Lux, y Kiko Femenía, pues nada, esto ha sido lo que nos ha salido, más Super Draft que otra cosa, la verdad, yo esperaba algo más llamativo, pero bueno, nada, esto es lo que nos ha salido, en estos cuatro sobres, de Adrenaline, espero que os haya gustado mucho el vídeo, la verdad, lo siento por no ser de los primeros, pero no, no puedo serlo, la verdad, sí que he sido de los primeros a entrar toda la información, de fechas de salida y demás, pero no he podido serlo en el unboxing de este pack de lanzamiento, muchas gracias por ver el vídeo, seguidme en todas las redes sociales, porque ahí es donde también quiero empezar a comunicarme un poco, y no tener que estar subiendo vídeo cada vez que quiero decir algo de información, aunque también me gusta subirlo aquí en YouTube, pero la verdad es que sería mucho mejor si me siguierais allí, ya que allí puedo informar de más cosas, así que nada, se despide, pedido, todo lo que necesitas, like, suscribiros, y nos vemos en más vídeos, adiós, ¡Suscríbete al canal!